Ahí ya tenemos esta imagen completamente en vivo desde el Cerro del Indio para usted que está disfrutando junto con nosotros esta mañanita de jueves. Aquí el cafecito de la mañana, esto es Cidá Juárez y El Paso Teca. Saludos. Así es y qué mejor de disfrutar, bueno pues una buena plática con un rico café y qué mejor de ahí de Starbucks sucursal Las Misiones. Saludcita. Qué rico va. Ah, riquísimo. Oye. Dime. Fíjate que tu carne se da en el tiempo, estos tucanes se dan en el tiempo de darse un baño. Ay, qué bonito. Saludos para Magú, ¿verdad? Saludos, Magú. Saludos. Oye, y fíjate, ya ves que hemos hablado que últimamente se han roto muchos estereotipos, muchos tabús y muchas cosas que a lo mejor antes teníamos en la cabeza. Bueno, pues Barbie contra los estereotipos muestran a un niño jugando con muñecas. ¿A poco? Y es que el más reciente comercial de la línea Moschino Barbie rompió con el estereotipo de que los niños no juegan con muñecas y de paso levantó polémica en todo el mundo. En el spot de 30 segundos podemos observar a dos niñas y un niño jugando con la edición limitada de Barbie, la cual está acompañada de los miles de accesorios de la marca Moschino y el clásico glamour de siempre. Sin embargo, la presencia del pequeño es lo que da fama al comercial con Moschino Barbie y Sofierce. Moschino Barbie es tan feroz, es lo que significa esto en español. El niño se pone a jugar con la muñeca que es un producto comercial entre Mattel y la marca de modas. Aunque bueno, pues esto a algunas personas les ha causado pues cierta molestia, incomodidad. Pero mira, yo cuando era pequeña, pues yo tengo un hermano menor, ¿verdad? Mi hermano menor no es gay ni mucho menos, pero cuando éramos chicos jugábamos, o sea, él tenía que jugar conmigo a las Barbies y yo jugaba con él a los carritos. O sea, jugábamos, teníamos que compartir y no por eso ni te vas, y si es así, pues que tiene, dele el gusto a su hijo, pues que déjelo que sea feliz, ¿verdad? Es que yo creo que ya eso quedó a tiempo atrás, es de que, ay no, tú eres niño, juegas con... Pero la gente se sigue asustando, pero bueno. Bueno, pues interesante, muy muy interesante. Oye, vamos a ver ahora, y es que fíjate, Pira Languila, fíjate, regresa con su esposa después de que él la quiso. ¿Te acuerdas que la quiso matar? Pues ya ves lo que nos... las mujeres estaban medio mentas, ¿verdad? Las mujeres, la manta fiada, pues les gusta la manta fiada. Pues ahí está, porque el pasado 27 de octubre, Pira Languila fue detenido, recordemos, en Miami, por golpear a su esposa, Jenny Amilán. Sin embargo, y tras pagar una fianza por más de 82 mil pesos, o sea, 5 mil dólares, parece que la parejita hizo las pases y ya regresaron como si nada hubiera pasado. Ahí está la fotografía. Dice, ay, pero bueno. Sí, ahí sí que parece que está tonta, está tonta, ¿verdad? No quiero juzgar, porque ojalá y nunca me toque estar en los zapatos de esta mujer, ¿verdad? De tener un esposo golpeador. Me imagino que va a ser una codependencia tan fuerte, pero pues mejor hay que atendernos, ¿verdad? Porque para qué le seguimos dando a esto. Bueno, vamos a hablar, porque Porsche dijo a hija de Paul Walker, él fue el responsable de su propia muerte. Ya ves que lo estaba demandando, estaba demandando la hija de Paul Walker a Porsche, pues ahí está la respuesta. Casi dos años de la trágica muerte de Paul Walker. La polémica sobre su accidente sigue dando de qué hablar y es que a dos meses de que la hija del actor Middle Reign, pues demandara a Porsche por la muerte de su padre, la compañía alemana finalmente ha respondido. Paul Walker fue el responsable de su propia muerte, asumió el peligro y los riesgos que entrañaba conducir un Porsche Carrera DT. Según informó un medio de comunicación, Middle Reign, alega en la denuncia que la automotriz escatimó en seguridad, algo que podría haber evitado el accidente o al menos salvado la vida de mi padre. Y es que según la joven de 16 años, el vehículo carecía de un sistema de control de estabilidad adecuado y de medidas para evitar un incendio tras el choque.